Música Persona mí, voy a matar De los mis ojos, ni a dudar Si me quedan, que no salí Persona mí, Persona mí, Persona mí Móa voda, tu no me slova Me a dudar, que no me quedan De los mis ojos, ni a dudar Persona mí, Persona mí Y kataastrofa, yo tono Próxla minuta, ya vpilnu Misericumis, siga, ya zna, peremoj, tak, puto mori Razbusha valosio No, 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 no 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 ¡Gracias!